hola muy buenas tardes y buenos días a los que estáis en otro continente hoy vamos a dedicar la meditación a un tema muy importante que realmente ocupa yo creo que el 90% de nuestra vida son las relaciones como causa de felicidad o causa de sufrimiento las relaciones es algo muy precioso es realmente también el tener buenas relaciones es todo un arte es todo un arte es el arte de vivir verdad y vamos a ver algunas cuestiones así como prácticas hoy para tratar de mejorar nuestras relaciones y a mí lo primero que se me ocurre que es para mí muy importante es el tema del dar y el recibir porque las relaciones en las relaciones estamos dando y recibiendo continuamente pero que damos que recibimos si realmente estamos más interesados en recibir que en dar nuestras relaciones a la larga no van a funcionar sea con quien sea ni siquiera con los más cercanos pero tampoco con los amigos o sea quien no conoce a personas que solo te llaman para pedirte algo verdad para pedir pedir siempre están pidiendo o quejándose o quejándose de que no tienen o de que no lo que no les no reciben lo que sea no reciben respeto o lo que sea en realidad es el una de las de los secretos creo yo para tener buenas relaciones es ponerte siempre en el lugar del donador del que da a ver el recibir es automático o sea recibir vas a recibir porque el dar y el recibir es un flujo además pues sabemos como conocemos comprendemos la ley del karma que que esos boomerangs que vamos enviando no a en general a las personas al universo en general luego nos va a volver de una manera o de otra o sea sabemos que dar es recibir y sobre todo porque recibes recibe satisfacción cuando das recibe satisfacción y además también hay un secreto ahí si tú ves que necesitas algo dalo da eso por ejemplo respeto no hay personas que se quejan es que nadie me da respeto nadie me respeta pues si ves que eso lo necesitas que estás caliente de respeto que los demás no te respetan da tu respeto profundiza en eso del respeto que es edúcate en el respeto trata de respetar no de no hablar mal de nadie de no criticar a nadie al revés dar apreciación dar respeto a todos empezando por los más cercanos y en general a todo el mundo si eres apreciativo si eres respetuoso eso te va a volver te va a volver en forma de respeto así que es como siempre pregúntame bueno si yo siento que no tengo algo que puedo dar de eso eso también viene en las relaciones incluso a nivel más físico por ejemplo el dinero a ver no se trata de dar dinero así sin más no en general tirar el dinero o darlo no es eso pero realmente sí si realmente yo no tengo dinero si si me siento empobrecida por las circunstancias por lo que sea tengo que prestar atención a esa energía como la estoy como la estoy administrando puedo de forma altruista dar aunque sea un euro para para una tarea que yo en la que yo crea en una labor social o algo aunque sea un poquito porque no es una cuestión de cantidad o sea un euro de una persona pobre vale muchísimo más que mil euros de una persona rica es no es una cuestión de cantidad es una cuestión de valor del valor que tiene para mí eso que doy de nuevo también si es algo que me sobra mucho pues tampoco tiene mucho valor pero si es algo que realmente yo tengo poco pues tiene mucho más valor entonces tener esa actitud de dar de dar no tanto de pedir el mendigo siempre va a ser pobre y hay personas que incluso siendo ricas tienen mentalidad de mendigo ser como que quieren más quieren más quieren más quieren más incluso pues hasta entrar en la corrupción para conseguir más más eso es un vicio es el vicio de la avaricia pues es lo contrario la generosidad la generosidad es lo contrario de la avaricia así que la generosidad trae prosperidad la avaricia trae escasez igual la avaricia trae mucho dinero a corto plazo pero a largo plazo es escasez porque en realidad de lo que estamos hablando es de valores espirituales no tanto materiales y yo me puedo sentir llena con poco con poco material sentirme muy llena o sentirme vacía con mucho material con muchas cosas materiales entonces es una cuestión como bastante profunda esta verdad pero siempre la idea es ponerme en el sitio del donador del que da eso es fantástico para las relaciones porque dar que dar pues por ejemplo dar alegría dar felicidad dar entusiasmo eso va a generar buenas relaciones no estamos hablando de irnos de fiestas que también no pero pero estamos más bien hablando de dar otro tipo de alegría como más como más espiritual digamos no pero menos de sube y baja no estoy contenta no estoy triste no una alegría como más continuada no más estable así que dar 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 pero ahí hay un tema que me parece importante y es que muchas veces te piden cosas que no puedes dar ¿por qué? pues o bien pues porque no conviene ni siquiera la persona que las pide pongamos por ejemplo de un niño que no para de pedirme dulces azúcar no es bueno el azúcar para los niños les puede causar caries les puede causar problemas de estómago incluso incluso drenarles las vitaminas para metabolizar el azúcar está demostrado que al metabolizar el azúcar se pierden muchas vitaminas y minerales o sea no es bueno para los niños que yo le dé azúcar dulces no entonces bueno si me lo pide y llora y tal tengo que saber decir que no entonces decir que no bien explicando pero decir que no o sea no es dar por dar o por ejemplo si es algo en contra de mis principios o algo en contra de mi propósito por ejemplo me viene a la mente pues cuando yo me hice vegetariana hace ya muchos años hace casi 30 años bueno pues mucha gente me pedía que dejara de ser vegetariana que comiera carne que comiera pescado y además me decían porque me iba a poner enferma si seguía siendo vegetariana y yo dije que no explicándolo con razonamiento pero tenía muy claro que esos eran mis principios y yo había tomado esa decisión y no hacía mal a nadie no hacía mal a nadie sino que era una decisión personal y continúe siendo firme en esto entonces hay que saber también decir que no es muy sano decir que no pero no con fuerza o con violencia sino simplemente con firmeza con con explicación si hay que explicar algo pero dejar muy claro dejar claro que es lo que yo quiero dar y que es lo que no quiero dar y como eso muchísimas cosas en la vida verdad entonces ahí es donde entra también la asertividad las relaciones la asertividad es fundamental es fundamental en las relaciones para tener buenas relaciones tenemos que ser claros tenemos que ser muy claros firmes no pasivos pero al mismo tiempo no violentos la asertividad es no violenta la violencia es la enemiga de las relaciones a veces es violencia más física pero otras veces es violencia psicológica incluso por ejemplo la crítica la la los insultos la falta de respeto todo eso es una violencia psicológica que causa mucho daño en las relaciones en los enfados el perder el control sobre mis emociones es hay un dicho que dice que cuando te enfadas la otra persona tarda en tarda más de seis meses en olvidarse de eso o sea incluso que pidas perdón aunque aunque te disculpes aunque intentes que se olvide queda tanta es como que queda una marca psicológica en la otra persona que te ha visto fuera de control te ha visto perder los nervios y gritar o enfadarte es hasta más de seis meses tarda en olvidarse de olvidarse o al menos no no darle tanta importancia a ese a ese momento que has tenido no fuera de control así que es tan importante y esto del enfado me lleva también a un tema que realmente es lo que me parece más más importante para para hoy no para para este tema de las relaciones y es que dar y que no dar cuando hablamos de dar porque vemos que dar es bueno es es bueno para las relaciones para tener relaciones felices pero quedar que puedo dar para mí lo más importante es cuidar el dar aquello que es valioso es decir yo veo que hay cuatro cualidades básicas que son como madres de muchas muchas otras cualidades o virtudes pero en general podríamos decir que dar cualidades y virtudes es el secreto pero voy a comentar un poco más en detalle porque esto es muy teórico como muy ambiguo que dar dar por ejemplo el primero sería felicidad como gran tema pero la felicidad está compuesta de muchas cualidades de muchas virtudes por ejemplo de alegría de entusiasmo motivación el dar alegría que significa dar alegría pues dar alegría significa primero estar yo alegre porque claro si yo no estoy alegre no doy alegría y ahí hay un secreto también porque imaginemos que yo me levanto un día fatal o sea me levanto muy desanimada si yo me propongo durante ese día dar alegría a los demás a todos con todos con los que me encuentre yo aseguro os aseguro que al final del día voy a estar más alegre porque va a fluir en mí la alegría y hay un secreto aquí porque cuando nosotros no tenemos una por ejemplo nos sentimos que no tenemos alegría eso es falso no es verdad que no tengamos alegría es que resulta que no la estamos sintiendo no estamos sintiendo la alegría pero pero la alegría está en nosotros es como si está dormida entonces cuando la doy intento dar a los demás es como que estoy despertando mi propia alegría así que es el secreto o sea da lo que no tienes lo que crees que no tienes da lo que crees que no tienes que en realidad sí que lo tienes estás lleno de eso pero está dormido entonces hay que despertar la alegría y para despertarla lo mejor es dar y igual que la alegría hay algo más bonito que una persona que está triste hacerla sonreír hacerla tener como un momento de alegría de felicidad eso es muy satisfactorio entonces realmente esa misma situación te alegra te conmueve te alegra a ti y como eso también cualquier otra cualidad por ejemplo pensemos en las cualidades relacionadas con la paz la paz es otro gran tema no nos la felicidad otro es la paz y la paz tiene muchas cualidades hay metidas está la serenidad la calma la estabilidad el equilibrio bueno pues tantas personas buscamos buscan la paz la paz en la mente la paz en las emociones la estabilidad en las emociones pues yo puedo ayudar a generar ese ambiente de paz a dar unas palabras de tranquilidad unas palabras de serenidad el otro día una persona me comentaba muy nerviosa porque tenía muchas preocupaciones por por su salud por por los problemas por yo le dije pero bueno párate un momento a ver tranquila tranquila para un momento serénate no pienses tanto ni en el pasado ni en el futuro piensa ahora en estos momentos relájate bueno pues yo creo que se consiguió porque esta persona ya luego estaba como mejor más estable más calmada son pequeños momentos pero pero es que podemos hacer tanto por los demás podemos hacer mucho a veces por simplemente una llamada telefónica una conversación tranquila calmada podemos ayudar pero claro para eso también nos tenemos que trabajar nosotros porque si yo estoy nerviosa estoy intranquila estoy asustada o preocupada voy a contagiar esto a los demás esto es muy contagioso así que también en las relaciones entra el factor yo el factor como estoy yo por lo tanto yo me tengo que trabajar para poder tener buenas relaciones y para poder dar a los demás algo que les pueda ser valioso así que dar 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 paz en sus diferentes manifestaciones otra gran cualidad que es muy bueno dar y es la clave de las relaciones también es el amor el amor es el agua de las relaciones es lo que riega lo que nutre las relaciones si no hay amor las relaciones son secas son duras pero el amor es algo muy amplio como como también es es muy es una una cualidad que está llena de muchas otras no por muchas virtudes por ejemplo el cuidado qué cuidado doy yo a los demás es que se puede cuidar incluso haciendo de comer cocinando teniendo detalles con esa persona cómo la cuido yo a esa persona o si se encuentra mal ayudarle acompañarla en un momento determinado hay tantas formas de poder expresar ese amor con el cuidado y también con la ternura dando ternura pero el cuidado o sea y el amor se puede incluso transmitir con la mirada simplemente ahora con esto del confinamiento nos estamos dando cuenta de que incluso en la distancia podemos expresar ese amor con una mirada aunque vayamos con mascarilla no los ojos están al aire libre con los ojos sí que podemos dar una mirada no y y pues sí con una mirada con una palabra con una llamada de teléfono o sea como pensar que les importas no que que ellos te importan y que tú les importas pero es como una señal de amor y luego también otra cualidad que está dentro del área esta del amor es el respeto el respeto es tan importante pero el respeto significa aprecio que es amor pero también significa respetar la libertad de los demás la distancia en el sentido distancia en el sentido figurado no es decir que realmente los demás también se sientan libres o sea a veces el amor se convierte en apego y el apego lleva al control y a no permitir que los demás sean sean ellos mismos sean libres e independientes y eso es un verdadero problema porque realmente ya eso no es amor es apego y el apego da mucho sufrimiento yo una de las o sea la el síntoma que yo creo que diferencia al amor del apego es que el apego da sufrimiento y el amor da felicidad cuando hay amor hay felicidad cuando hay apego eso antes o después se convierte en en control en pesadumbre sufrimiento en atadura creamos como ataduras con con esta persona entonces es otro otro tema también tan importante dar amor y procurando que ese amor no se convierta en atadura en apego sufrimiento en dolor y luego otra otra gran cualidad que también es muy importante para las relaciones y que dentro de ella tiene muchas otras cualidades es la verdad ser verdaderos las personas perdonan creo yo los errores te perdonan cuando te equivocas creo solemos perdonar cuando vemos que hay un error una equivocación en alguien pero lo que no perdonamos es el engaño el engaño que nos engañen que nos traicionen la falta de verdad la falta de sinceridad dentro de la verdad está la sinceridad la honestidad la integridad la coherencia personal no perdonamos creo yo que nos engañen que tengan una como se dice una doble agenda una agenda oculta que vengan a nosotros de una manera pero que las intenciones sean diferentes eso yo creo que es lo peor para las relaciones lo peor y además la falta de verdad genera algo que es muy perjudicial para todo tipo de relaciones que es la desconfianza cuando hay desconfianza se pierde todo o sea la confianza también se dice que es algo que cuesta mucho de crear es algo que cuesta mucho de construir pero es algo que se puede perder en un segundo o sea toda la confianza que tú has creado durante mucho tiempo se puede perder en un segundo y cuando se pierde la confianza se acabó las relaciones se han acabado y esto o sea la relación se estropea quiero decir esto es válido tanto para las relaciones entre dos personas como sean quienes sean por ejemplo entre una madre un padre y un hijo adolescente el hijo hay que hacer lo posible para que mantenga la confianza no es ya una cuestión de poner normas o no un chico una chica tienen que tener unas normas claras dicen que los adolescentes tienen que tener normas para poder romperlas porque ellos se crean su carácter diciendo que no a las normas entonces si no hay normas no pueden reforzar su carácter entonces es natural no el ser rebelde incumplir las normas pero tienen que haber unas normas pero no estoy hablando de eso no estoy hablando de las normas estoy hablando también de la confianza que es diferente la confianza es que el chico o la chica sientan que su padre su madre son íntegros que si dicen una cosa la cumplen que si que si tienen unos principios siguen esos principios o sea se valora y que son verdaderos es decir que dicen las cosas que piensan que dicen lo que sienten eso se valora mucho esa consistencia la consistencia entonces realmente esa consistencia hace que que haya esa esa confianza pero también no solamente las relaciones entre dos personas sino las relaciones de equipo por ejemplo en el trabajo o en cualquier otra actividad que tú hagas en equipo en los equipos la confianza es fundamental en el momento en que por ejemplo alguien rompe la confidencialidad porque comenta algo que se ha comentado ahí en una reunión lo comenta afuera o lo critica o acusa a alguien de haber dicho algo dentro del equipo y luego esas personas del equipo se enteran de que ha sucedido eso ya han perdido la confianza ya no van a volver a hablar claramente de lo que piensan porque ya no tienen confianza y esto entonces se ha contaminado el ambiente o que alguien sea desleal en el equipo por ejemplo que haga algo diferente de lo que se ha acordado o que mienta por ejemplo mienta en mentir no falta de sinceridad falta de no es cuestión de decir estoy de acuerdo no estoy de acuerdo si no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo pero ser sincera no di tus razones eso es tan importante para mantener la confianza y eso da solidez da como solidez a las relaciones y las relaciones ocupan toda nuestra vida en sus diferentes facetas y es tan importante ¿verdad? tener buenas relaciones pero quiero ir un poco más allá porque estamos hablando de relaciones con los demás sea con las familias sea con los amigos sea en el trabajo o sea donde sea pero todas esas relaciones y en esas relaciones es importante como vemos el dar dar, 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 dar virtudes, dar valores, ¿no? dar valores tu comportamiento, ¿no? como es en esas relaciones y de eso va a depender, ¿no? si son relaciones felices o no pero hay algo importante para mí y es que todo eso está basado en otras dos relaciones una es la relación que tengo conmigo misma bueno, esa sería una la relación que tengo conmigo misma en qué sentido si yo estoy bien mis relaciones estarán bien porque yo expresaré ese estado mío si no estaré alterada, enfadada nerviosa qué virtudes voy a dar yo con ese estado, ¿no? mental y emocional mis emociones estarán mal entonces el estado que yo tengo depende de qué relación tengo conmigo ¿y cómo puedo mejorar mi relación conmigo? una buena pregunta ¿cómo la puedo mejorar mi relación? primero escuchándome para tener una buena relación algo que no hemos comentado antes pero bueno ahora lo comentamos hay que escuchar hay que saber escuchar y tengo que empezar por escucharme a mí misma escucharme a mí misma entonces cuando me escucho a mí misma puedo saber más qué es lo que me motiva qué es en qué disfruto yo cuáles son cuáles son mis propósitos qué es lo que me da alegría para vivir en las relaciones puedo también revisarme, ¿no? cómo es mi comportamiento si realmente mi comportamiento es bueno para mejorar mis relaciones etcétera pero esa revisión personal es como una conversación conmigo misma ¿no? también pero la conversación empieza por la escucha pero también conversar conmigo misma para eso también es importante en momentos de soledad hay dos tipos de soledad hay una soledad que es una soledad elegida y hay otra soledad que es una soledad obligada los ingleses tienen dos palabras diferentes para la soledad nosotros tenemos la misma ¿no? soledad pero los ingleses hablan de loneliness que es soledad como más obligada y solitude solitude es más positivo ¿no? es soledad que yo elijo para estar bien conmigo misma entonces yo estoy hablando de la solitude de la soledad elegida es importante la soledad elegida porque en la soledad yo puedo disfrutar de la relación conmigo misma me parece un poco raro esto ¿no? pero no es egocentrismo es realmente saludable disfrutar de la relación conmigo misma tener una buena relación conmigo misma es fundamental es básico para para estar bien ¿no? y para eso la meditación tiene un gran papel ¿verdad? la meditación nos permite mejorar la relación con nosotros mismos así que es un un punto importante este tema ¿verdad? la relación conmigo misma y luego la relación con Dios porque la relación que tengo yo con Dios con ese ser supremo con esa fuente de energía me va a a despertar todas estas cualidades es que yo quiero dar a los demás es fácil decir quiero dar alegría quiero dar felicidad quiero dar paz a los demás quiero dar amor a los demás pero ¿cómo me voy a llenar yo de esas cualidades? ya hemos visto que se trata de despertar las que están ahí como dormidas pero el mejor despertador es esa conexión con 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 el supremo porque como es la fuente de energía suprema va a despertar en mí esas cualidades esos valores y entonces me va a ayudar a conectar con o sea a fluir a que fluyan a que fluyan y de forma natural de forma sencilla esto este flujo de valores de cualidades va a llegar a los demás y van a mejorar mis relaciones entonces es como si mi relación vertical lo veo así como si fuera una relación vertical ayuda a mi relación horizontal con los demás entonces para mí la clave digamos un poco ya resumiendo sería sería como un movimiento así angular o sea yo recibo recibo y doy recibo y doy claro eso tiene una ventaja y es que si yo intento tomar de los demás es decir intento tomar en sentido horizontal pues siempre voy a sentir como necesitado dependiente voy a ser dependiente de los demás no voy a ser independiente voy a ser dependiente de los demás si yo tomo en vertical es decir del supremo entonces yo ahí no se crea ninguna dependencia al contrario o sea es una relación totalmente abierta ilimitada completamente pura entonces tomo 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 y doy tomo y doy lo cual no quiere decir que luego reciba porque los demás me van a dar afecto me van a dar lo mejor que tienen esto no quiere decir que yo luego me creo una coraza no las relaciones son dar y tomar pero yo ser el foco el que da y luego lo demás sucederá de forma natural así que bueno esto era lo que yo quería comentar sobre mis reflexiones antes de la meditación en resumen sería importancia que tiene ser donador no estar siempre pidiendo o esperando que me den sino al revés ser yo el que da y que dar que dar pues dar cualidades virtudes generosamente dar con generosidad esas cualidades además esas cualidades son al ser inmateriales no no tienen límites donde está el límite a la paz no hay límites a la paz no hay límites al entusiasmo o sea no tienen límites se puede dar todo todo lo que se quiera no hay no hay limitación así que dar 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 cualidades dar virtudes dar valores y y luego pues tener una buena relación conmigo misma y con Dios para ver de estar llena con esos valores porque es a través de la relación conmigo misma y con Dios como yo voy a hacer que esos valores que esas cualidades se vayan activando y poder sentirme realmente llena bueno pues entonces ahora ya vamos a meditar sobre este tema bueno pues Voy a dedicar estos momentos a crear una buena relación. En primer lugar, conmigo misma. Y en segundo lugar, una buena relación con el Ser Supremo. Voy a tomar, voy a poner una postura cómoda. Una postura cómoda y relajada. Mis piernas están relajadas. Mis brazos están relajados. Mi espalda está recta. Mi respiración se hace profunda. Respiro profundamente varias veces. Y conforme voy respirando, voy sintiendo mucha paz. Mucha paz también en mi mente. Mi mente se va calmando. Mis pensamientos se van calmando. Y voy entrando en el silencio. En el silencio. En el silencio. de la mente y en ese silencio dulce puedo escuchar mi propia voz interior escucho atentamente escucho mis anhelos escucho escucho esa voz interior que viene de lo profundo de mi ser escucho escucho y me mantengo en silencio disfrutando disfrutando de la relación conmigo misma disfrutando de esa escucha dejando que se exprese dejando que se exprese eso que me importa eso que anhelo mis sueños mis sueños mis anhelos y me siento y me siento tan también en mi propia compañía y en el silencio dejo que fluyan esos tesoros que hay en mi interior dejó que fluya dejo que fluya la alegría la alegría el entusiasmo la alegría la ternura la generosidad y me voy llenando de esa experiencia y me voy llenando y me voy llenando y me abro para conectar con la energía más pura del universo me abro para llenarme de esa luz que tiene todas las cualidades en su grado más puro y más ilimitado me abro al amor divino a la experiencia del amor ilimitado y me lleno de ese amor y siento la plenitud y la belleza de ese amor de ese amor de ese amor y también puedo experimentar una paz muy profunda una paz muy especial una paz como nunca había experimentado antes una paz ilimitada que el tiempo y el espacio se detienen y ahora sé lo que significa la paz y yo soy un ser de paz la paz es mi naturaleza yo soy yo estoy lleno yo estoy lleno de paz y suavemente y suavemente manteniendo manteniendo ese estado pacífico pacífico amoroso voy volviendo a tomar conciencia de mi respiración de mi respiración respiro y suave y suave y suave 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 todas las y suave y suave la paz Muevo ligeramente mis brazos, mis piernas, manteniendo esa actitud y ese estado mental pacífico y feliz. Om Shanti, que significa soy un ser de paz. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí y por esta compañía, ¿verdad? Sé que estáis ahí, aunque no os vea. Y nada, espero que continuéis escuchando y ayudándonos en estas meditaciones que hacemos regularmente. Si queréis hacer alguna pregunta en los comentarios después lo podéis hacer. Y hasta siempre. Muchas gracias.